Estás cagado. Estás cagado. Estás cagado. Estás cagado. Estás cagado. El 22, el 22 no lo suelto. Está vivo, dominador. Y estos son los equipos de Biggs. Son los boxtons. Eso, que cierran. Ufff. Vamos a tocar, stretch forward. Vamos, vamos. Primer triple. Primer triple. Primer triple. Está bien. Estás cagado. Estás cagado. Estás cagado. Estás cagado. Estás cagado. Bueno, me salvaron. Estás cagado. No me la de. No me la de. No me la de. No me la de. Vaya bestia. Qué fuerza. Ahí cuando se van a poner dimmer. backside. era más divertido. muero. sálvalo. Madero. Madero. Uff. Ya lo habia cerrado viejo. Que hielo pesota entró de los viejos El galante Anthony Se le iban a Sevilla, ese man iba a tirar open Oh, mi negro Oh, que bueno Yo si me corto para el medio Oh, eres serio entonces Yo soy Isco Tengo uno acá atrás Me saltó Ay, ah, chava Pelo Venga, la cogí en el Iframundo, vie Vie con los que entran Me quemó la cara, viejo Y nunca lo solté O sea, llegué a tirar, hijo de puta Oro Buena rota El de la esquina El de la esquina O sea, es un pivo con vela Oye, la voy a traerla Oh, bueno Ahí va, eh Como debe de ser Como debe de ser Es el bug Es el bug que me gusta Como debe de ser No, yo de este lado te salvaba, viejo Se cagó ahí Se triple cagó, hermano No, no Ah, ah, ah Te voy a tirar de la esquina O sea, Use eso Use eso Use eso Use eso No, no No, no No, no No, no 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 Que se lado no, güeputa Cuidiado Hace falta otro lado, güeputa Tenemos nada, seguridad y la karma Quédate ahí No Dale afuera, da afuera Pida afuera Te vi No Bueno El brazo de T-Rex Fue palla bien duro, es que tampoco tengo di con una bala tan... Verga Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya Verga, no es tuya ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Pura suerte, hermano! ¡Qué suerte! ¡Qué puntote! ¡No, retiré! ¡Sí, tiré! ¡Ay, ya! ¡Qué puntote, Diego! Se vio bien salvada ese punto, Diego Para ser... Para ser claro, bien salvada, ya huevado Ahí la canceló en el aire Uy, pensé que lo crapeaba Eh, tenés tiro Tenés tiro de uno Tenés tiro de uno Venga Llegate No, voy bien Llegate, llegate bien Williams Williams, por... Ha subido todo el T-Design ¡Claro! ¡No! ¡Claro! 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 ¡Uy! ¡Qué robote, Diego! Sí ¡Fuió pa' el Puba! ¡Puba aquí! ¿Sabes quién hay Puba aquí? ¡El de acá está solo! ¡Ey! ¡Claro! 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 ¡La mula lo volví a hacer! ¡La mula cortando! ¡Oh! ¡Qué cajera tapa, vieja! ¡Te lo quise en la salta! Se quedó, se quedó en esa animación Vergo, buena fanta ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! Me la creí, me la creí ¿Se salvó? Sí, sí, sí O sea, que... Desde que lo vi saltando, me la creí ¡Oh! ¡Ay, Dios morito! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, bueno, estoy marcando el mío ¡Qué huevo! Bueno, pero sí estoy marcando Lo marco ¡Está mal! ¡No! Yo te vi dándole a la esquina, viejo ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí en círculo, viejo! ¡Vamos allí en círculo! ¡Vamos allí en círculo! Yo iba cortado como para que él tuviera que entrar por ley ¡Qué poco de sufrir! ¡No! Sí ¡No! ¡No! ¡Peac listo! ¡No! 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 Se le habia hecho un bloqueo que de milagro no fue ilegal Es que mas me salto viejo y di el paso al lado Tuya, buena No la des, no la des Tienes que entrarle el que esta del otro lado del pivo Que puntazo viejo le dio el Cáncer Cállate, cállate Te corta maño Buena Buena Buena, buena, buena Que salvaje, que punto mas salvaje Ese mas ya calento viejo Ey pero esta libre este pues quedate tu atrás de ese lado Me hizo el pasito de la vaina viejo Osito Tungara Nooo Oh Mira, marquen ustedes uno de cada lado de la pantalla y yo me quedo con el que sobra por aqui Negrio, necio Bien Te cambio uno a la esquina, bien Ehhh Yo ahi tenia dos mano Ah si tenia que hacer la rota viejo, te cambio bien a la esquina Ah Te tenia dos ahi mano Ah No podía nada No 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 Es que te 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 cojo la animacion de que te toco Verga Que punto Me hizo curva viejo Que barba le hacemos un calentón motor y Gigi ¿Viste? No tiene que ir por aquí En la parte de arriba también A. C.O. Estupendo No hay un problema ¿Viste? Ahhhhh Estaba en la derecha Venga 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 No hay un problema Yo solo por favor Tengo dos Estoy yo aquí Que tengo dos Si si Ahí me voy a abrir yo Corto Suave suave De acá no podía Tocó el aro Bueno Vamos Tenía Es porque Ellos están jugando tan abierto Y que hay que marcar No por zona Porque se van a joder Que va a quedar uno libre El que no tira nada más está haciendo pantalla O al menos que ustedes jueguen Entre ustedes doble pick and roll Y yo me quedo con el que está al lado de jugar No puede marcar O puede marcar el de la esquina Que carrito entre y recibe a su guayapo si lo tumba no importa Si Cualquiera Si tu entras Tu entras y el que sobra coja esquina El triangulazo si Y Ayúdame Bueno por eso El que sobra ahí que se lo lleva Que vaya para esquina Y ahí tenía que ir alguien No voy yo I Oye la Lo que yo te hice en vez de cuando se hace pick and roll No Pero no queda en el parimetro Es que Dale 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 Perca Perca lodita bajo el aro Si Loco Es el pivo, es el pivo, el que me estás haciendo en la tacocción. ¡Ay, ya la que es falso! ¡Carlito! Gordo. No, 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 no hice, no la subí, no la subí. Nada más voy a echar la triple amenaza. Ah, metió. ¡Ah, chala! ¡Timoño! ¡Ah, chala! ¡Qué ganso! Sal, buena, buena. No. Es tarde, es tarde. Buena decisión. Casi se la caga. Alguien se la dio, se la dio, alguien se la dio. Entra a alguien porque yo no puedo entrar, ¿me entiendes? Tapao. ¡Mirame! 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 ¡Ay, ya la... ...quí vamos... ...en... ...diciado diez... Verga, por diez. Me atrajo controla. Yo voy a cortar directo. Mira, yo con el de acá Y ustedes dos Ey, ayúdalo, ayúdalo Entre Esa es la vaina No, yo marco el mío Mira, mira Vamos a marcar personal Vamos a marcar personal, mira Voy a marcar mi 22 No, marca tú a ese, yo te cubro Tú me releva aquí Tú Ahí ya te me ha cortado directo Y el man mío se hundió Yo me hundo con el mío Es que aquí debería haber alguien que pueda marcarlo así personal Tú, tú, tú Yo puedo con el 22 y su corte Hace rato tenía que sacar ese take Yo creo que quería sacar el team Verga Sí, quedó tiró atrás de esa vaina por el take Corte directo Doble Doble Ya, man, tú, man Llegaste No, te mataste No, 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 no No, no, no Qué tuve fe No, no, no Era para carrito aquí La vieja Y se convirtió en todo lo que juró destruir, hermano Sí, sí, sí Ya te lo había pasado No, si Fabio entró con su marca El mío no saltó, ah, güey Llegó Verga, sí me marcó viejo 3% y ni tenía la mano arriba Cuán chetica es infinito Llegó El camión cogiendo la curva Dale para acá Corta, Anthony Oh 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 Oh, shit Paro Paro Valió Sí, valió Sí, valió Sí, valió Verga Verga, cuido Oh ¿Dónde salí? Dale Ey, ahí toma la fácil, la huevo Que estabas abajo del lado Yo ayudo aquí Doble screen Dale 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 Cuidado Estoy a la que viene Y atrás Ey No, 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 no Ahí está No, no No, no No, no Sí, pero el euro, el euro. El verdadero juego así. Quédate con él, sacerrito. ¡Aaah! Estoy atrás. Vamos a la puente. Pero, o sea, no estamos por zona. Confío. Bien achicado. Mira, 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 mira. Ya toqué. La manilla. ¿De dónde vuelve, tamaño? Ay, quedó al frente. Sí, vieja. Ay, mierda. No. Tenía cinco, cara de… Me dijo, me haití horrible. Me echábamos a picar el ánimo, vieja. Me haití horrible, vieja. Yo entré para obligarlo, tú sabes. Boom. Bien. calma, 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 calma de atrás luego te sale bien, bien tienes tiempo ya, 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 disculpa ahí, ahí sí tenía que apoyar al otro o sea, esa es mi marca por Yota en la esquina marcando el 23 ay, pero eso, no, eso, no entiendo boom, boom ay, está bien, cuero, cuero, cuero bueno, bueno, bueno bueno, vamos uy, casi me la cago y saltas ey, uh estoy ahí bruto, buenas, negro boom, boom, boom buena, buena, negro no te vale que no, no te vale que no vamos wepuntas, quédate de un lado no te voy a tirar que pasa esto no quiero tener el tiro Que c***o Ey, what the fuck Yo estoy con el man de la esquina, no sé Yo estoy prácticamente Marcando a Mantumán Yo estoy con el 22 Queda una víctima ¿Quién es? Ya Dale No tris, porfa, no tris Yo estoy con el 22 a muerte, pero si me corta Y esta mano gorda, yo prefiero marcar el triple Ya tenemos dos Ya Bueno, negro Te corto Ah, bueno Mejor, porque te había cortado el pivo de allá, viejo Buena No tris, porfa, no tris Yo voy a dejar el mío cortar y todo, viejo Oye el negro, oye el negro Oye el negro, oye el negro Tupi El tiene que, el tiene que, el tiene que, el tiene que Oye el negro, ¿Qué le pasa? No Apaño aquí Mi falta No Arriba Arriba Yo la tiré arriba Pero le quedó temo y también la cago Fue Anthony Fue Anthony Es que si tenemos lock Y dos manes para marcar a un man Contra puro manes que tiran tan duro Tiene que ser entre el pivo Y el lock 100% de tiro de campo Que pro Que pro Ese bloqueo fue De este modo fue Fue tan foco Ay ya la quedó bien escaldada El flyshot Que puto Se le hubiera salido desbailado Se hace loco Ay pero fue que Fue bien Se le caía el balón Ay que no toque contra lo mismo Vamos a venir con que sangre En los ojos Es que en realidad Este juego debería ser Para marcar man tu mano Pero obviamente El lock marcando el base contrario Marcar en zona La mano favorece Cuando los manes No tienen como buenos Donkeador Chav se me activo como 20 veces El clamp en bronce Viejo Contra ese enanito ¿Quién fue el agujero que yo Dije que no quiero el último tiro? Que no se Yo me creé mis dunks Si en la otra se flipó Chav yo Me entró como un sudor frío Cuando yo tiré el balón arriba Y la tocaron Estaban todos conmigo Ahí viejo Dos y tres Voy a grabar En uno Dos y tres Vamos Bien Baby ¿Qué pasa? El vertedero Blocked by James Ah yo también le metí Un humane Antes ¿Qué pasa? Ey, una vaina que acabo de ver, Carlito Pero tú deberías sabértela Deberías saberte bastante Frases de Shrek que puedes usar En el delicioso Lo acabo de leer, viejo Lo acabo de leer aquí, viejo En los comentarios Pero, ¿en qué momento dicen eso, viejo? Aquí hay otra puse No, mis botones de gomita, no Ay, hermano, te estoy torturando Y que dale, nena, móntate en mi silla Pero eso tampoco es Aquí está escrito así, tiene bucos likes Y también está Ahí te voy, San Pedro Burro Ay, qué partido más bonito fue esta vaina Aquí el piallo No, 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 no Lo – el piallo No, no, no